¿Por qué quieres? Cuidarse con las ganas, mejor pasarla enamorada Bien sabes como el tiempo vuela y tú no haces nada de nada Ya no me llores y quita esa cara ¿Por qué te importa lo que piensen? Aprende a ser indiferente Mi vida ya no te lamentes que no ganas nada de nada Ya no me llores y quita esa cara Yo no detengo a mi corazón, explota sin dinamita Ya basta con los boleros de vez en cuando quiero una movidita No te me acerques demasiado porque me dan cosquillitas Prendan las luces que empieza el show, se siente la adrenalina La noche no ha terminado, todos bailen conmigo esta movidita Ay, qué rica La movidita ¿Por qué te importa lo que piensen? Aprende a ser indiferente Mi vida ya no te lamentes que no te hagas nada de nada Ya no me llores y quita esa cara Yo no detengo a mi corazón, explota sin dinamita Ya basta con los boleros de vez en cuando quiero una movidita No te me acerques demasiado porque me dan cosquillitas Prendan las luces que empieza el show, se siente la adrenalina La noche no ha terminado, todos bailen conmigo esta movidita Oh, 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 ay que rica Oh, 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 la movidita Oh, 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 ay Yo no detengo a mi corazón, explota sin dinamita Ya basta con los boleros de vez en cuando quiero una movidita No te me acerques demasiado porque me dan cosquillitas Prendan las luces que empieza el show, se siente la adrenalina La noche no ha terminado, todos bailen conmigo esta movidita Oh, 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 ay que rica Oh, 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 la movidita Oh, oh, oh Oh, 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 oh Gracias.